backstage desde este momento un nuevo backstage en donde la única restricción es que todos pueden entrar se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento es momento para pasar las luces las cámaras y los micrófonos al backstage oigan pues bienvenidos a un nuevo episodio de backstage que alegría volverte a ver juan fernando fonseca eso me sonó a regaño juan fernando fonseca no es con amor es con es un regaño amoroso bueno verte que igual cómo estás me encanta que estés aquí en este episodio nunca imaginé porque además 20 años atrás estabas en otro momento de la vida yo también seguramente y mira nos volvemos a encontrar en haciendo un episodio y un backstage excelente estar aquí en el backstage volvernos a ver después de tanto tiempo ahorita que hablábamos precisamente eso que del 2005 de aquella época ya van a ser casi 20 años y eso es un poco aterrador o sea uno dice 20 y eso es mucho tiempo eso es mucho tiempo pero acá estamos pero los recuerdos se sienten como si fueran ayer oye juan fernando quiero arrancar con el tema del talento digamos emergente y nuevo ahorita hay un montón sí y diferentes géneros musicales eso pasaba en ese 2005 que estamos hablando sí pero no 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 tanto no tanto y y como lo decías tú ahorita no tantos géneros claro que a mí eso es lo que más bacano me parece lo que está pasando en día con la música colombiana es ver la cantidad de géneros porque es que di el género y y hay propuesta no mejor dicho es increíble a mí a mí me alegra mucho lo que está pasando con todos los géneros y y en general con la música colombiana y fíjate que no sé cómo lo percibas tú pero digamos que en esa época se unían un montón por el mismo género y como que estaba la diferencia clara de la identidad de cada uno y no pasaban así se unían no sé si con si el género tenga que ver no me gusta marcarlo en un género porque en día todas las fusiones es como no sabemos qué que es pero de pronto la hermandad era hermosa y con el tiempo hemos aprendido y sobre todo ayer que estábamos hablando los premios nuestra tierra el gran discurso todos los artistas posicionados con años de experiencia es la unión la unión de los artistas y de la música yo no sé si en esa época era mucho más fácil que ahora que ha cambiado no sabes que yo yo creo mucho en la en las uniones y en las fusiones y en las colaboraciones cuando cuando son reales ya cuando son no tiene que ser pues tampoco con el mejor amigo pero pero cuando hay como como cierta química obvio admiración y yo siento que desde esa época hasta ahora por lo menos en mi caso siempre lo he visto como 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 por ese lado en cuanto a la la unión y la amistad digamos el colegaje por decirlo de alguna manera también creo que sigue siendo lo mismo lo que pasa que hoy en día hay tanta gente que ya no se conoce uno con antes de pronto eso sí como no éramos tanto zarracando pues nos conocíamos todos pero a mí a mí me encanta cuando a uno sigo a premios o cosas y y es una cantidad de gente que que estás conociendo en ese momento y ya todos con unas super carreras porque si hay algo muy distinto a lo que a lo que pasó digamos cuando cuando yo arranqué dos mil dos digamos que saque mi primer disco y dos mil cinco que que lancé mi segundo álbum no contemando flores y es que yo siento que ahora las carreras agarran y punen un segundo sí en esa época digamos eso no era eso no era tan así siento yo es que las redes sociales claro las redes sociales lo que está pasando con la música latina lo que está pasando con la música colombiana yo creo que hay muchos factores que influyen en eso pero si hoy en día de la noche a la mañana de pronto boom boom literal es que además fíjate que en ese momento para pegar una canción digamos te mando flores como se pegó radio imagínate 100% radio y y en ese momento como no existían parecemos un par de ancianos en esa época pero pero fíjate que el hecho que no existieran las plataformas digitales pues hacía precisamente que si yo siempre visto el tema de las plataformas digitales como la democratización de la música ya como que cualquier persona que grabe en su cuarto una canción y abra su perfil la puedo compartir con el mundo tal cual y pues claro en ese momento no era tan así pues mira dos mil cinco yo estaba en el colegio y obviamente me traes recuerdos porque además es me regalaron un disco en la mega donde hoy estoy que me parecía aterrador no porque y era verde citó verde mensaje de mando flores y regalaban discos y todos todos éramos felices poniéndolo en el carro y no parábamos de abrir el te mando flores y seguramente no solamente la forma tú me dirás la forma de hacer la música en ese momento era también diferente y la forma en la que hoy se se viraliza pues obviamente es otra pero llamaban la pedíamos no como que dónde va a estar fonseca o sea necesitamos el te mando flores en vivo y seguramente la tocaste millones de veces porque te vimos en diferentes ocasiones sí claro bueno era era es nostalgia es que te quiero decir que era era otra dinámica sí era otra era otra dinámica completamente diferente pero fíjate que para mí la manera de hacer la música no ha cambiado ok bueno digamos que hay algo ahí divertido y es que entre ese 2005 de mi álbum corazón al 2024 de tropicalia digamos que en el en el medio siento que sí hubo momentos donde donde he hecho música de una manera diferente y en eso me refiero como en cuanto a la producción en cuanto a los sonidos en cuanto a la composición pero en tropicalia volví un poco a esa misma manera también de 2005 algo que no había pensado ahora que dice es como una esencia y fíjate que estamos llenos como de unos estereotipos y no quiero resaltarlo con esto sino al contrario seguirlos rompiendo porque eso se trata y digamos que un rolo no involucrado con salsa y con una cantidad de géneros pues cualquier persona de cualquier otra parte de colombia o del mundo irá pero en bogotá de pronto no por la forma de conocer la música de un país o de una región es con sus artistas sí sí yo la verdad que estás muy relacionado con la música tropical sí total y si hubiera pensado yo sé que en el 2005 no se me hubiera ocurrido nunca decir voy a hacer un álbum que tenga un merengue una salsa un bolero una ranchera no como que para mí la evolución de un de un músico y eso es obviamente una opinión muy personal pero para mí la la evolución y lo digo por mi experiencia personal es perder el miedo a experimentar y para mí eso ha sido mi evolución y mi manera de ir construyendo mi carrera porque yo me acuerdo de hecho yo me acuerdo con mi primer álbum el del 2002 que yo sentía como esas ganas de meterle el acordeón al tema pero pero me daba miedo por lo mismo como que yo decía bogotá acordeón y de pronto en cara perfecto carlos vives no clásicos de la provincia la tierra no olvido y que va así carlos de zamario pero yo soy bogotano entonces en el 2005 le metí el acordeón al corazón y me cambió la vida también entonces de ahí en adelante ha sido esa ese juego digamos de experimentar de hacer un sinfónico de hacer un álbum de homenaje a la música de diomedes días de hacer una salsa con el grupo nietzsche no de para mí se me ha vuelto primero un juego muy divertido esto es un temor muy bravo y muchas gracias y ese ese esa dinámica de jugar experimentar y serme en otros mundos se ha vuelto algo sí como parte muy importante mi carrera y hablas obviamente de esa exploración que dices que es eterna porque fíjate que tú tienes algo muy característico y es tu voz ese es tu sello pero fíjate que es una es una característica que siguen evolucionando o sea la madurez con la que hoy se oye este álbum tropical ya y sobre todo me llama mucho la atención las letras porque te mando flores es hermosa y como que todos nos enamoramos con esa canción o queríamos enamorarnos no con esa canción pero la madurez es evidente en las letras en la hora de escuchar si la canción con nietzsche no y se siente se siente la letra mucho más pues créeme que eso eso me alegra mucho y y también yo siento que con los años uno va teniendo un filtro mucho más rígido con su música o por lo menos yo lo yo lo siento así digamos en tropicalia alcancé a tener unas 30 canciones escritas de ahí llegué a 15 15 que produje que produje hechas mezcladas listas y en el último mes dije terminé sacando cuatro y para llegar a las 11 del álbum porque porque ya entendí una cosa que pronto antes la tenía ahí pero como que me daba miedo aceptarla y es que durante los procesos de producción uno muchas veces se va enamorando de ciertas canciones claro de tanto irlas y estarlas trabajando pero 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 ya entendí que hay hay amores de esos que no son para toda la vida sino que son son como temporales como de verano si como amor de verano y ya digamos hoy en día tropicalia es un álbum que yo puedo decir pero absolutamente de una manera sincera y 100% honesta que que las 11 canciones que están ahí me encantan y están ahí por una razón cada una muy puntual y le trabaje muy duro a la letra y a la música y sí y creo que eso se da con los años también de pronto no antes es más como permisivo y ese background personal profesional te permite obviamente de pronto ya mandar con más seguridad con más tranquilidad y y no que no te tiemble la mano para para decir no esta canción para afuera así esté producida y sacaste muchas que este pero yo sabía mucho como que yo yo trataba como de convencerme de que no está buena si está bueno está bueno está bueno pero en el fondo sabía que no quiero que era un amor de verano que era en este momento no de pronto para hacerlo completamente oye los procesos creativos cada uno es un universo y le escuchaba hace poco de rick robin este productor ejecutivo que es tremendo el libro es alucinante qué tal yo es una biblia no es como para leer toda la vida no y los 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 audios narrados por él es hermoso increíble él es él es espectacular y él dice que no hay que pensar en la audiencia él dice o sea si usted piensa en la audiencia está perdiendo siempre crea siempre crea y hace poco salió un artista diciendo un momento usted si tiene que bajar de la montaña ver a su aldea y saber cómo está que siente que piensa tú qué opinas de eso estás pendiente de tu audiencia y sabes qué quiere o realmente no te importa a ver ahí hay hay varios puntos mucho yo yo no creo que uno pueda hacer es más yo creo que está mal o por lo menos si uno se sienta a hacer una canción diciendo voy a hacer un hit yo creo que arrancó mal yo creo que el tema tiene que ser una una sí como una intuición y una emoción genuina por hacer una canción que te mueva el piso a ti eso 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 es eso se siente se sabe cómo lo persigue sí 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 porque mucho tú terminas de escribir una canción y la cantas por primera vez con la guitarra en mi caso digamos leyendo la letra y ya ahí sabes mucho ya ahí sabes si esa canción tiene como esa candelita que que a ti te mueve el corazón y que y que y que yo sé que puedo cantarla un millón de veces en mi vida y siempre me va a mover algo para mí para mí eso es muy importante ahora con los años algo que me ha pasado a mí que que me emociona demasiado y que se vuelve como una parte fundamental de mi música es ver como mis canciones se vuelven parte de la vida de las personas en momentos además muy importantes de compromiso de amor de matrimonio de melancolía de gratitud de nostalgia y ahí sí creo que 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 pronto cuando estoy escribiendo una canción con la que estoy conectado que me mueve el piso me emociona y me motiva y me inspira buscar esas letras que sé que que van a seguir conectando con esa gente que está conectada con mi mundo no sé si me hago entender pero 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 es un poquito de los dos mundos es un poquito de los dos mundos a mí a mí una vez me canto ni que es que es buen amigo y que es un gran personaje alguna vez yo le mostró a veces demos y cosas y entonces una vez le mostró una vaina rarísima una vaina medio pop rock y yo mostrando le demos x y me dice qué es eso papito no pues exploración ahí no sé qué no me asustaste y me dio algo que me divirtió mucho él habla pues muy poco un poco en inglés un poco en español me dice people are expecting you to be Fonseca ok no la gente está esperando que tú seas Fonseca y y me pareció que es una frase muy válida es que sí Fonseca es el sonido Fonseca tampoco es que yo me rija por eso por lo que hablábamos el ética que me gusta irme por distintos géneros pero pero sí eso eso también es cierto mucho yo creo que tiene que ser un poquito de los dos mundos ok hablaste de Marc Anthony y me 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 contaron una historia que además contaste tú en un reel hermoso en donde le mostraste en el 2002 no le mandé le mandaste la letra de una canción le mandé una canción yo escribí una canción que todavía el día de hoy creo que sería increíble en la voz de Marc en el 2002 le hice un demo y como dije ahí en el reel la mandé y yo estoy seguro que nunca le llegó ni a su equipo ni a nadie nadie la vio yo creo que yo la mandé yo no sé a dónde quién la tendrá sí pero pero siempre con los años yo te juro era como un sueño que yo tenía decía yo quiero que algún día Marc Anthony y unos años para acá pues que lo conozco y eso como también tenía eso en mente y bueno se terminó dando con con esta canción que acaba de sacar en su álbum y la escribiste en el 2002 no 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 la que escribió en el 2002 la mandé y ni idea y ni idea ok y en pandemia con Alex Cuba sí escribimos esta canción y y la terminó grabando Marc que yo no puedo creer la oigo y es muy emocionante y y es que estás hablando de unos ídolos que yo creo que los que además tú creciste seguramente te inspiraron y los que tienes en este álbum o sea Nietzsche Juan Luis Guerra Alex Cuba que yo lo descubrí en pandemia que artista tan impresionante Alex es un tipo de una musicalidad y además de una es tan genuino y y es que además la historia de él es muy bonita y muy divertida porque Alex vive en un pueblo de cuatro mil personas en Canadá por allá en el norte donde mejor dicho ocho meses del año pero nieve hasta aquí pero es muy divertido imaginarse uno cubanazo siempre yo siempre porque con él hemos siempre pues escribimos para este álbum también soña conmigo y eso y entonces nos vemos siempre por Face tema lo que sea y siempre es de gorro todo tapado divino él es lo máximo sí como que trabajar o sea Juan Luis Guerra no como que uno dice bueno eso ya es eso es otro eso es otro o sea de verdad eso fue muy loco tienes un álbum eso fue muy loco porque además también lo de Juan Luis lo de Juan Luis era una una colaboración que yo llevaba persiguiendo muchos años pero muchos años yo conocía a Juan Luis hace como en el dos mil siete dos mil ocho en un concierto que nos invitó allá en marco en Lima y el día antes del concierto hubo un almuerzo en un restaurante y me acuerdo que yo llegué al restaurante además me tocó sentado al lado Juan Luis y yo literal me muero no no sabía qué decir tieso yo no que no como que que digo que no digo que y desde entonces él siempre muy muy especial conmigo muy generoso con sus palabras en cuanto a mi voz y nada ya va ya va ya va persiguiendo eso hasta que llegó la canción que era y le envié la canción y bueno es que lo que tú dices o sea no sé si eres consciente claro se te ha vuelto tu música parte de momentos muy importantes y ya una vez la sacas ya nos pertenece y cada uno le arma su historia eso me encanta eso me encanta y eso lo entendiste ahora o siempre tuviste esa conciencia cada vez la tengo más cada vez la tengo más debo decir que en eso las redes sociales definitivamente juegan un papel importantísimo porque hoy en día el mundo del tiktok por ejemplo tropical ya lleva una semana de lanzado y tú no sabes los miles de vídeos que hay ciclo que dices tú uno entrega la música y uno no sabe ya qué más va a pasar y hay una canción dentro del álbum que se llama la psicóloga y tú no sabes los miles de vídeos de psicólogas y de gente dedicándole la canción a su esposa como que se volvió una cosa muy muy especial y eso es gracias a las redes sociales no pues ver tú como alguien agarra una canción y la vuelve parte de su vida y estás pendiente le echas ojos y respondes mirar los números y cómo las cosas ahora estás y si yo iba a tratar de decir que no pero sí pues sí si no es que conectar con las redes es no 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 estamos atrapados en las redes y además los que muy bien puesto en los que estamos como en el cambio no los que no crecimos y o no nacimos con eso así adaptarte pronto te ha costado sí pero sobre todo no no sobre todo fui entendiendo lo que tú dices mecho que que hay gente para que es completamente natural agarrar un teléfono y grabarse hablando y verse natural yo me di cuenta que yo no soy el más sí entonces digamos que no te mata no entonces lo manejo muy a mi estilo y bajo mi modo de ser y creo que eso es lo más importante en las redes no sobreactuarse uno y que seguro me pasó como arrancando los stories y eso aquí estoy sí me acuerdo yo un día como en el gimnasio trotando y filmándome y yo ¿qué estoy haciendo? eso no soy yo lo máximo tanto que se ya me acuerdo que se ya puse eso y un amigo me escribe oiga parece una influencia que todo bien con las influencias no 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 todo bien pero obviamente Fonseca pero pues es que las influencias son influencias precisamente porque tienen esa esa o los influencias tienen esa naturalidad que total que admiro de verdad de uno agarrar un teléfono y verse verse natural y fluido hablando ahí como a una cámara y compartir la vida y que está comiendo que se va a poner get ready with me sí 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 y a dónde vas y de dónde vienes eso eso me parece me parece muy impresionante además porque yo tengo hijos y ver por ejemplo los influencias que ellos ven es muy loco porque porque pues ellos ven otro tipo digamos de personajes que que han hecho su vida de ser influencias y de estar todo el día haciendo retos y cosas en la casa y llenando la piscina de no sé qué y no y seguramente uno ahí también se alimenta de cosas no como que empiezas a conocer otras cosas por medio de tus hijos sí sí aunque pues sí trato mucho como de 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 cuidarles como el contenido claro porque porque me preocupa un poco que crean que el que el que la vida puede ser solo eso no mucho yo creo que está bien ese es el mundo en el que viven tampoco los voy a aislar pero pero sí hay que ir ahí como mesurado sí óyeme las primeras veces en en una carrera musical tiene que ser todo el tiempo y y la vida pues obviamente desde que eres artista te cambió yo creo te mando claras te cambió sí 100% te cambió la vida y pasas como de ser un artista que en colombia muy fuerte cuál es la diferencia en el momento que tú dices cuando uno dice fonseca se internacionaliza esa palabra es como se nos fue o sea se fue para el mundo la música ahí que pasa cuál es la línea que se cruza para tú decir estoy afuera me cambió la vida realmente hoy me levanté y fue así fue así y con santiago cruz siempre hemos tenido esa 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 no discusión sino me acuerdo algún día lo hablamos y a los dos nos quedó como muy marcado todo está a una canción de distancia claro mucho llega esa canción y literal yo me acuerdo además lo más loco es que te mando flores no iba a ser la canción con la que yo iba a lanzar ese álbum la canción iba a ser una canción que escribió un compositor de Valledupar yo grabé la canción la tenía lista íbamos a salir con esa y se la mostré al compositor de Valledupar y el día que la oyó me llama el otro día y me dice compadre siento mucho decirte eso pero yo voy a grabar esa canción el man se emocionó de oírla porque era una muy buena canción le dije no me puedes hacer esto macho yo ya estoy listo la disquera está lista lo siento mucho no la puedes sacar y la disquera me dice en ese momento tienes que macho tu tu spot para sacar el primer single de tu próximo álbum que era mi primer álbum con esa disquera es tal fecha y si no sales ahí toca esperar seis meses más porque tenemos tantos lanzamientos ok qué mierda qué voy a hacer macho yo me voy para el estudio donde Bernardo Osa que era el productor con el que trabajé pues todos los discos y Bernardo me dice a mí pues algo te mando flores y yo le digo a Bernardo esa no es una canción para lanzar un disco lo que no sabíamos y salimos con esa canción y como dices tú me cambió la vida te cambió la vida este artista te hizo un favor me hizo un favor es increíble o sea lo que pudo haberse visto gracias nunca lo había visto así te hizo claro lo que pudo haberse visto como un error te dio lo más grande que te pudo haber dado que fue te mando flores pero 100% además porque la manera entre el afán y la angustia porque a mí me acaba de firmar esa disquera ellos están pagando la producción y de pronto yo decirles que pena no podemos salir con esa y me dicen pero como así ya lo hicimos y voltean todo y se voltea toda la vaina y literal me dijeron bueno sea lo que sea con lo que vaya a salir tiene que entregarlo en cinco días y te mando flores no estaba terminado o sea corrieron para no si no es porque además Bernie me dice a mí oye te mando flores entonces dije bueno voy a confiar como en en la intuición de Bernie vamos con te mando flores me acuerdo que me fui para la casa me dijo lo único es que tienes que ponerle algo al final porque todavía no está terminada y me voy para casa y me siento y empiezo a pensar como en el en todo ese pregón digamos de final te mando flores para quedar en tu casa y bueno y me siento con Juliana mi esposa en ese momento mi novia y ella me ayudó a escribir la esa parte porque te mando flores es para ella y al final por eso hice la margarita que se llame y como que dijimos no ya demasiado la margarita que se llame Juliana entonces dejemos eso abierto y en el estudio grabando 4 de la mañana ya había que cerrar la canción y de pronto fue como que bueno ¿qué? pues Mariana a mi todo me pregunta pero ¿por qué Mariana? Mariana es Juliana Mariana es Juliana Mariana se llama Juliana y después ha habido muchas historias muy impactantes con el Mariana pero sí, así llega Mariana oye y las primeras veces con Tropicalia o sigue siendo la misma dinámica a la hora de lanzar un álbum o de hacer un sinfónico o de hacer un concierto o sea siempre yo creo que te encuentras con nuevos retos y nuevas experiencias y nuevas primeras veces Sí, claro y Tropicalia sin duda porque este álbum tiene algo muy especial para mí digo y es que el proceso fue completamente al revés de como yo he hecho los álbumes en mi carrera porque para mí siempre es al final que me meto en encontrarle el nombre al álbum y siempre es un poquito un dolor de cabeza porque porque me demoro mucho encontrando esa palabra que para mí escriba no solamente el álbum sino el momento de vida y bueno ¿Concepto? Sí, soy muy trascendental con el tema del nombre del álbum Ok y Tropicalia fue al revés Tropicalia yo dije yo quiero hacer un álbum tropical pero pues no lo quiero, no quiero que se llame tropical entonces pensé Tropicalia pero pues sabía que existe este movimiento de la música brasilera como de los años 70's que se llamaba Tropicalia y me puse como a mirar Tropicalia en general y me di cuenta que Tropicalia es una expresión que se ha usado en distintas cosas hay movimientos ambientalistas que se llaman Tropicalia hay cafés que se llaman Tropicalia hay festivales de música que se llaman Tropicalia y dije bueno pues si es una expresión Es todo eso Es todo eso y yo lo siento como que describe lo que yo soy entonces listo dije Tropicalia y ahí empecé a construir el álbum de ahí empecé a escribir las canciones ¿Fue al revés? Fue al revés ya como teniendo un contexto que eso hizo la experiencia digamos de hacer el álbum muy divertido o diferente porque cada vez que me senté en una sesión o cada vez que me senté a escribir solo era ya como con un foco muy claro hacia donde quería que sonara el álbum y eso digamos hizo el hecho que yo dijera bueno vamos a hacer un merengue y ahí hicimos Pedacito de Playa primera vez digamos Eres Mi Sueño tiene como una mezcla con merengue pero más como un merengue urbano digamos esto es un merengue 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 grabado con Janina Rosado que es la pianista de Juan Luis con Chocolate que es el esposo de ella que es el que toca la tambora dominicana también en 440 me fui a grabarlo con los meros meros y todo eso seguramente impregna y esa primera vez de hacer un merengue esa primera vez de hacer como el bolero de colección de recuerdos con Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés si Tropicali ha sido como nuevamente como primeras veces como que puedes dejar morir ciertas cosas y vuelves a nacer en otras como que le das permiso que otras cosas nazcan con nuevos proyectos si, 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 total y creo que eso es un permiso que uno tiene que darse siempre yo creo que en la música así como lo que decía Mark de la gente que está esperando que seas Fonseca creo que uno también tiene que darse esos permisos y jugar oye, me llamó mucho la atención ya para ir cerrando que tú estuviste en Berkeley y que realmente tuviste la fortuna de que encontraste gente que estaba vibrando en tu misma sintonía y eso está lindo porque porque digamos que no lo tenemos en cuenta para muchas cosas y eres muy consciente de que eso es re necesario tanto para seguramente tu equipo de trabajo la gente que acompaña tu proceso la gente que te vas encontrando crees en eso en el tema de la energía de la manifestación de que si tienen que estar como en tu misma en tu mismo vibe 100% 100% y eso que tú dices de Berkeley para mí fue decisivo porque digamos llegar a una universidad ahora yo en Berkeley estuve en un programa de dos meses que tengo amigos que se grababan de Berkeley que dicen oiga todos lados sale que usted se grabó de Berkeley deje de decir eso bueno pero como así yo no me gradué yo estuve en Berkeley en un curso de dos meses pero fue muy impactante darme cuenta que yo podía ir sí lo que tú dices que me encontraba en un lugar con gente que que vibraba con lo mismo que yo hacía porque cuando yo estudié música en la Javeriana acá en Bogotá toda la digamos en ese momento el enfoque de la Javeriana era o jazz o clásico no había como otros géneros y darme cuenta ya que si quiero hacer música tropical fusionada lo que quisieras bien si aquí es como está esto y esto y el resto te toca a ti como explorarlo exacto que igual fue yo aprendí una cantidad y fue fue una gran experiencia me encantó estar en la Javeriana pero pero si lo de Berkeley definitivamente fue y para la vida lo que lo que dices también es muy cierto yo digamos en el equipo de trabajo en la banda más allá de virtuosismo busco conexión y buena onda yo creo que sobre todo porque nos la pasamos de viaje entonces es mucho más importante la buena onda que encontrarse a los genios en el camino y así hemos construido una familia que has oído parte de Tropicalía por estos días que quieras recomendar o que tengas por ahí en tu radar no sé si eres con la música que le das play play hasta que sí 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 claro que sí a ver me encanta me encanta Duplat qué tal es un genio es fantástico además me encanta todo el look en la película en la vuelta todo chapinero sí sí total me encanta Duplat y me encanta me encanta el álbum que le produjo a Daniel Álvarez Elefante se llama si no estoy mal ok Daniel del Diamante de Diamante Eléctrico sí me gusta mucho la música de Daniel también la música de él solo pues orifica el álbum que se hizo instrumental no es que Daniel es sí me encanta me encanta su yo trabajé trabajamos juntos varios años y le tengo muchísimo cariño es un gran amigo pero sí me encanta esa unión que hizo con Duplat y Duplat me parece un personaje increíble hay que recomendar a Duplat y que oigan me parece que es importante porque a veces faltan oportunidades Juanfer a veces faltan oportunidades de que me gusta que los artistas ya posicionados como tú que llevan una trayectoria divina y muy larga traigan a los artistas nuevos también a estas oportunidades a exponerse y también los nuevos que también llevan un poquito menos de tiempo traigan a los de siempre otra vez a que otras generaciones los conozcan creo que eso se trata de este círculo total y es muy bonito cuando tú sientes que puedes contribuir y realmente hacer un impacto a mí me alegro mucho para la gira de viajante en Colombia en Venezuela y parte de la de Estados Unidos tuve tuve como invitada especial a una artista venezolana que es increíble que es Joaquina que se ganó el Latin Grammy como mejor nueva artista pero en ese momento estaba ella pues muy muy arrancando y fue muy bonito poder aportar a alguien al que tú me acuerdo Joaquina desde que yo la empecé a oír por primera vez así cantando con una guitarra yo decía esto es alucinante esta niña es de verdad algo muy especial y pues ha hecho una carrera muy bonita en el corto tiempo que lleva porque no lleva mucho pero 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 ha hecho ya unas cosas increíbles y se siente muy bien se siente es gratificante haber podido contribuir con algo total siempre siempre de alguna manera también busco eso en los momentos eso está muy lindo Juanfer me encantó volverte a ver lo mismo espero no pasen 20 años por favor o sea 20 años para volverte a ver pero que valga la pena que valga la pena obviamente Tropicalia está tremendo muchas gracias y gracias y que traigas mucha más música para tener más historias que contar seguiremos gracias a ti a ti muchas gracias por este episodio de Backstage Backstage desde este momento un nuevo Backstage en donde la única restricción es que todos pueden entrar se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento es momento para pasar las luces las cámaras y los micrófonos al Backstage y los Gracias por ver el video.